Con locura azul Amadísimos televidentes, les amamos con locura azul En esta oportunidad tendremos un programa bellísimo que ustedes lo van a disfrutar infinitamente Conversaremos con el ingeniero Bayardo Cuadra quien nos hablará sobre la vieja Managua Conversaremos con Joaquín Arguello quien nos hablará acerca del poder legislativo Tendremos a Nora López hablando de danza, de flamenco Con la hija de Pichichín Jerez Nada menos, preciosa Sara Y otras muchas sorpresas para ustedes, Marta Cancino Marta Cancino, una de esas figuras legendarias en Nicaragua Y a nuevas colegas en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Les amamos con locura azul Chao Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense